¡Adiós! En la felicidad debemos comparecer, alma, natura y Dios se concilia, en sacrificio debemos ofrecer al más pequeño de la familia. Espesa la niebla cubriendo la tarde, mis hermanos los lobos esperan por mí, ansiosos y tiemblan hambrientos de carne. Y del sacrificio que llegue a su fin, desde el bosque, esta noche, los demonios bailarán. Corrida la voz por la campiña, el secreto los obedecer. El pueblo vecino ha traído una niña, será el sacrificio a su dios Lucifer. Ha comenzado la brisa, el círculo se ha formado al fin. En el bosque se escuchan las risas, de la noche y la muerte el festín. La luna llena nos da el poder y nos recuerda. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de la oscuridad, de la movimiento de toda maldad? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En el bosque, esta noche, con nosotros cantarán Terminada ya la orilla de sangre, el amanecer a los buitres llamó Que junto a los cuerpos limpian el desastre Todos a sus vidas y nada pasó